¿Qué tal, cómo estás? Oye, ¿qué pasa? Les estaba diciendo aquí a tu mamá y a tus hermanos que ya no hay nada que hacer, pero les prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que estas horas las pase lo mejor posible. Muchas gracias, doctor. No tienes de qué. Con permiso. El mundo del espectáculo también sufrió terribles pérdidas. Perdimos gente entrañable que vivirá por siempre en nuestros corazones. Uno de ellos, Félix Sordo, periodista, conductor, locutor, un hombre en la plenitud de la vida. ¿Lo vemos? Hijo, ¿cómo te sientes, papá? Mejor. Le acaban de dar su medicina. ¿Cómo está tu trabajo? Muy bien, papá. Pasé nada más a darte un beso. Tengo que regresar a la estación. Sí, hijo. Ve. Pero regreso en la noche, ¿eh? Félix, hijo, tienes que descansar. No, ya tendré tiempo de descansar. Ahorita tengo muchísimo trabajo. Déjalo, mujer. Siempre te dije que este muchacho iba a llegar muy lejos. Nos vemos en la noche, ¿eh? Sí, hijo. Y que Dios te bendiga. Te quiero mucho, papá. Y yo a ti, hijo. Mucho. Cualquier cosa estoy en la estación. Sí, hijo, cuídate. No, no, no. No, no. ¡Listo! ¡Vamos al aire! Buenas tardes tengan todos ustedes Son las seis en punto Desde la voz de la América Latina desde México Les saluda su amigo Félix Sordo Muchas gracias, don Pepe Al contrario, gracias a ti Oye, ¿y cómo sigue tu papá? Mal, muy mal Yo creo que ya es cuestión de días Pues vamos a pedirle a Dios que se lo lleve pronto Para que no sufra Gracias otra vez Nos vemos mañana Nos vemos feliz Lo único que podemos hacer es esperar Buenas noches, doctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Les estaba diciendo aquí a tu mamá y a tus hermanos Que ya no hay nada que hacer Pero les prometo que haré todo lo que esté a mi alcance Para que estas horas las pase lo mejor posible Muchas gracias, doctor No tienes de qué Con permiso Mamá, ¿por qué no te vas a descansar? Yo me quedo aquí con él No, hijo Tú estás cansado Vete a dormir No, mamá De todas maneras No puedo dormir Vuelense a la casa Sí ¿Me puedes relavar mañana temprano? Claro ¿A qué horas te tienes que ir de aquí? Mira, a las cinco y media máximo Tengo que abrir el noticiero de las seis Ok, entonces aquí nos vemos a las cinco ¿Sí? Gracias Pásame mi bolsa Cuida mucho a mamá, ¿eh? Sí ¡Suscríbete al canal!